El milagro de los polvorines, de los polvorines, digo bien, se podría titular esta nota porque un auto se incrustó en una vivienda donde dormía una chiquita de tres años exactamente sobre esa pared que estamos viendo derrumbada. El automóvil allí, los vecinos intentándolo sacar. ¿Por qué? Porque su conductor, luego de provocar este accidente, se fue caminando y los vecinos y testigos dicen se fue caminando y tambaleaba. Nunca más se supo de él, más allá de que después surgió un dato que tiene que ver con una posible denuncia de robo que nunca fue confirmado oficialmente. Allí estamos viendo este Renault Logan que se incrustó, como decíamos, en esta vivienda a dos cuadras de la Ruta 8. Allí dormía esta chiquita de 13 años que de milagro resultó ilesa, prácticamente con golpes menores. Allí estaba su mamá, también su abuela, la dueña de la vivienda. Y mucho tuvo que ver unas bolsas de arena que estamos viendo allí que amortiguaron el golpe del auto. Así quedó, ¿no? Esa parte de la casa y por supuesto también con peligro derrumbe el resto de la estructura, como estamos viendo en las imágenes. Muy precaras, por cierto. Bueno, por eso hablábamos de milagro. Quien habló en esta nota, quien habló, es la abuela de la chiquita que por supuesto hablaba de este milagro de los polvorines. Mi hijo salió de arriba y como estaba durmiendo, estaba dormido todavía, lo vio que corrió. Pero cuando él quiso correrlo para agarrarlo, para retenerlo, que venga la policía, no estaba desaparecido. ¿Estaba alcoholizado? Parece que sí, o estaba alcoholizado o estaba drogado. ¿Y la de la zona? No, 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 de Villa de Mayo. Esta, Liliana, esta era la acción donde dormimos. ¿Acá estaba la nena? Acá, ahí estaba la cama. Y acá dormía yo, así que, sí, cayó todo lo escombro arriba de ella. Esa pared cayó sobre la cama de la criatura, criatura de tres años, que por suerte está bien. Esa piedra cayó, pero cayó, esa piedra grandota que está ahí arriba, cayó, no, no, cayó para allá, pero los otros escombros que vendrían a ser ladrillos, eso, cayó arriba la nena. Todo esto era pared, todo esto era pared. Fíjate que todo esto era la pared, mirá, fíjate, hasta la puerta, Liliana. Sí, sí, está la puerta ahí, así que me rompió toda la casa. Así que tengo que tirar toda la pared del frente y de allá para volver a levantar. Te digo la verdad, yo no sentí nada, solamente que mi nieta empezó a, mi hija me empezó a buscar los, entre medio los escombros a mi nieta. Así que, bueno, acá fue un milagro de Dios, que Dios salvó la vida de mi hija y de mi nieta.